¿Qué tal Florencia? Muy buenas tardes. Sí, finalmente quedó en prisión preventiva el presunto responsable de este homicidio ocurrido en barrio Yungay. Recordemos, hubo un ataque escalofriante donde esta persona habría asesinado a su víctima a un ciudadano peruano de 39 años en la calle Libertad, en el mencionado sector entonces de la comuna de Santiago. Durante esta tarde en el centro de justicia donde estamos ubicados nosotros en este momento, se llevó a cabo la formalización de este ciudadano venezolano que fue detenido durante la noche del sábado y que como decíamos entonces pasó a tener su control de detención y posterior formalización acá en el centro de justicia. ¿Qué determinó entonces el juez? Dejarlo en prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad y se dieron 150 días de investigación. Pero cuidado, ¿cuál es el fondo de todo este asunto? Que falta todavía poder investigarlo más a medida que avanza las investigaciones y el posterior juicio. Y es que habría existido algún tipo de relación previa entre victimario y víctima. Y es por eso también que cuando uno ve el video, cuando uno ve el registro de cámaras de seguridad, queda claro por qué la víctima no pone resistencia en primera instancia y no se sorprende entonces cuando ve a acercarse a su victimario. ¿Qué hacía este ciudadano peruano en Chile? Bueno, según las indagatorias de la fiscalía habría estado realizando negocios en nuestro país, estaba con visa de turista, había llegado hacia solo dos semanas a territorio nacional y de hecho habría tenido contactos previos con el asesino. No se sabe bien por qué, no se sabe si estaban realizando algún tipo de negocio, eso todavía falta por aclararlo. Y es información preliminar que se va a ir desarrollando con el avance de las semanas. Lo cierto es que ellos habrían concretado encontrarse en Calle Libertad y es ahí cuando finalmente se desemboca toda esta situación que termina con la víctima asesinada a sangre fría luego de encontrarse con este sujeto. Como se ve en el video también, hay cierto intercambio de especies, no se sabe si esto era parte entonces de la dinámica que ellos habían acordado o si fue un robo. Lo cierto es que de todas maneras fue formalizado por robo con homicidio este ciudadano venezolano que quedó en prisión preventiva. Queda aclarar entonces todavía muchas cosas, hay muchos cabos por atar, pero lo cierto es que al menos en primera instancia habría quedado dentro, habría quedado en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Revisemos declaraciones de la Fiscalía una vez terminada la formalización. De los antecedentes de investigación recabados en estos últimos cinco días, dan cuenta que efectivamente se conocían, y menos desde el día previo a los hechos, conforme da cuenta un atestigo de aquello, la pareja de la víctima, y que habría en parte motivado la reunión del día siguiente en la mañana con el antecedente de la Cepatal que ya todos conocemos. Ahora, Diego, ¿cuáles son los antecedentes que podemos confirmar respecto a este hombre que quedó en prisión preventiva? Tengo entendido de que era de nacionalidad venezolana, ¿no? Sí, nacionalidad venezolana, Yuvar Medina, es un hombre y tenía antecedentes solo por manejo en estado de ebriedad, que de todas maneras sí fue un agravante, ojo, para que quedara en prisión preventiva, pero no tiene más delitos al menos en su carpeta de antecedentes en nuestro país. Eso se comentó la formalización. Lo que queda por aclarar entonces es por qué se juntan, qué estaban haciendo, qué estaban tramando, estaban hablando de algún tipo de negocios. De hecho, se comentó también durante la audiencia que el imputado intentaba vender su auto. No se sabe si era por eso que se iba a juntar precisamente con este ciudadano peruano que, recordemos, también fue identificado como Rubén Limache Quintano, 39 años. Incluso el caso escaló hasta niveles diplomáticos. Hubo interacciones entre la Cancillería peruana y la Cancillería chilena porque la primera había pedido que se realizaran de manera rápida todas las diligencias y las investigaciones para poder finalmente tener mayores antecedentes de este caso. Lo cual finalmente fue así. El homicidio ocurre el miércoles en la mañana y el sábado en la noche ya estaba detenido el presunto responsable. Un buen trabajo entonces por parte de la Fiscalía Centro-Norte y también de la Policía de Investigaciones. Es más, durante la audiencia a Florencia se pudieron ver varios videos, varios registros. Estaba mapeado prácticamente el asesino por diferentes puntos al momento de llegar, al momento de escapar. De hecho, se habría huido por la calle Castillo a bordo de otro vehículo y con otro sujeto también ayudándolo. Lo cierto es que por parte de la defensa de este hombre también se dijo que faltaban cosas por comprobar. Por ejemplo, que todavía no aparece el arma, que se ocupó para realizar este asesinato y que también faltan prendas de ropa que habría ocupado el asesino ese día y que tampoco se han podido encontrar. Revisemos que comentó la Policía de Investigaciones también valorando que quedara en prisión preventiva el presunto asesino en este caso ocurrido en el barrio Yungay. Detectives de esta Brigada de Homicidios Centro Norte, en coordinación con el Ministerio Público, dieron cumplimiento a una orden de entrega y registro para un inmueble ubicado en la Comuna de Santiago. Se detuvo a una persona de nacionalidad venezolana de 47 años de edad por su vinculación con el delito de robo con homicidio con armas de fuego de un ciudadano peruano hecho ocurrido el día primero de mayo del presente año en horas de la mañana. A raíz del análisis del sitio de suceso, cruce de información y perfilamiento directo. Bueno Diego, lo cierto es que obviamente todavía quedan aristas abiertas que van a estar dentro del marco de la investigación, pero bueno, punto uno es que quedó entonces en prisión preventiva este hombre de nacionalidad venezolana. Muchas gracias Diego y nos quedamos.